En la orilla del mar, bajo el sol caliente Siento el ritmo que me envuelve lentamente La arena entre mis dedos, la brisa en mi piel La vida es más fácil cuando el mar es mi canción El camino descalzo, siguiendo el compás El rey me abraza, me hace soñar en paz La melodía tropical me lleva lejos En cada acorde encuentro mi refugio secreto Arena y mar, la combinación perfecta Mi corazón, late al ritmo de la marea El blues y reggae, una fusión de alegría En la playa, encuentro mi armonía Arena y mar